Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de revelado digital Lightzone. En el tutorial de hoy vamos a ver una de las grandes funcionalidades de este programa que son las regiones. En Lightzone se llaman regiones y en otros programas pueden ser llamados como máscaras. Las regiones nos permiten una edición parcial de la fotografía. Es decir, cuando nosotros hacemos un cambio en cualquiera de las herramientas, este cambio afecta a toda la fotografía en sí. Toda la fotografía se oscurece o se ilumina según lo que hagamos. Entonces, el uso de regiones permite ceñirse. Es decir, podríamos circundar esta medusa y entonces que nada más afectará al sombrero de esta medusa. O cualquier otra cosa que quisiéramos hacer. La región tiene una zona de actuación principal, que es donde actúa plenamente, y otra en que se va difuminando el efecto. Vamos a ver ahora lo que son las regiones. Tenemos aquí el modo de región y entonces, por mucho que queramos hacer, no vemos ningún cambio. Para poder hacer una región hay que elegir una herramienta. En este caso, por ejemplo, elegimos esta. Y en el momento que tenemos la herramienta, sí que nos dejará hacer las regiones. Las regiones pueden ser de modo poligonal. Apretamos el botón izquierdo apretado, vamos al siguiente punto, soltamos, volvemos a apretar y, como podéis ver, se está haciendo un polígono según donde pongamos los puntos. Puede ser la región de tipo vesgué, curva de vesgué, vamos a verla aquí. Y hacemos lo mismo, apretamos, botón izquierdo del ratón, desplazamos manteniendo apretado, soltamos, volvemos a apretar, soltamos para fijar el punto, volvemos a apretar y cuando tenemos, pues, o bien picamos el botón derecho del ratón o hacemos doble clic en el botón izquierdo. El tercer tipo de región que podemos escoger es el tipo spline. Aquí. El tipo spline es una región, un tipo de región muy parecida, pero con una característica muy especial. ¿Veis? Aquí tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre spline y Bézier? El Bézier tiene los puntos en la curva exterior. Spline los tiene fuera de la curva. Hay gente que prefiere trabajar con spline. A mí me gusta más Bézier, tengo más control, pero hay gente que dice que con spline se tiene, precisamente, más control. Esto ya casi depende de gustos. No sé daros la razón exacta de cuál es, pero la cosa es así. Vemos, en primer lugar, que tenemos una zona marcada con una línea gruesa y otra zona que está marcada con línea de puntos. Pues bien, aquí en la zona gruesa el efecto es el 100% y en la línea de puntos el efecto varía del 100% al 0%. Hay un difuminado del efecto. Si queremos modificar una región, nos situamos con el ratón encima de un punto, botón izquierdo y, como veis, podemos ir modificando esta región para ajustarla al contorno que queramos modificar. Si quisiéramos añadir otro punto, nada más fácil porque picamos con el botón izquierdo del ratón, hacemos un clic y ya queda un punto aquí hecho. Y entonces, con este punto lo podemos ir cambiando. Que queremos eliminar un punto, nos vamos al punto que queremos eliminar y le damos un clic con el botón derecho y aquí nos sale el menú este y ya decimos borrar punto. Bien, otro tema, la región la podemos mover, aquí le damos al centro, en cualquier punto dentro de la región, botón izquierdo del ratón, lo mantenemos apretado y lo movemos. Si damos el punto aquí, podemos hacer más pequeña o agrandar el espacio en que va a actuar con 100%. Si queremos hacer más grande la línea esta, pues bueno, si ya sabemos que con el botón izquierdo nos marca un nuevo punto, porque además no situaréis el cursor sobre el cursor, pues lo tendremos que hacer para agrandarlo a través de los diferentes puntos de control. Vamos a ver un momento, que aquí se me ha ido el punto interior, vale. Veis, vamos aquí haciendo y entonces pues el tema es este, para si lo queremos ajustar, podemos... debemos ajustar el punto central y después, en todo caso, con los puntos vamos ajustándolo. Es un poco difícil, pero al final, con práctica, se logra ajustar lo que queramos y además ajusta muy bien. Bueno, vamos a ver ahora cómo podríamos trabajar con estas regiones. Revertimos, lo guardamos y abrimos una nueva foto que me gusta más para ver el efecto. Bien, tenemos aquí esta fotografía, entonces vamos a hacer una región en el pimiento este, para marcar este pimiento y todo lo demás lo queremos en blanco y negro. Pues vamos a la herramienta de blanco y negro, que es la que queremos utilizar. Y entonces ya vemos que nos aparece esto aquí. Esto quiere decir que en esta herramienta se pueden utilizar las regiones. Realmente se pueden utilizar en todas, excepto en ojos rojos. Vamos entonces a activar el modo región. Buscamos el modo spline, que es el que... Hay el modo spline y el modo bezier, que es el que queremos trabajar. Vamos circuncidando esto y le damos aquí un doble clic y ya tenemos esto más o menos elegido. Entonces, si queréis, podemos ajustarlo un poco más. Pondríamos uno nuevo. No pondríamos los que nos hicieran falta de puntos. Cuidado con que se nos mueva y hagamos alguna barbaridad. Y bueno, pues entonces así iríamos eligiendo toda la región que quisiéramos trabajar. De hecho, se puede ajustar bastante. Entonces, aparentemente no tiene ningún cambio. Pero veis, en cuanto he tocado esto, nos ha quedado la región con el efecto que queríamos hacer. Podemos ir ajustando las formas. Aquí hay otra forma para ajustar. Bien. ¿Veis? A cada movimiento que vayamos haciendo, a cada ajuste, pues es conveniente darle aquí a la fuerza para que nos afecte realmente a lo que queremos. Bueno, entonces lo que queríamos era precisamente tener esto rojo y el resto tenerlo blanco y negro. Bueno, pues entonces nos venimos aquí y decimos invertir máscaras. Y voilà, aquí tenemos el pimiento en rojo y todo el resto en blanco y negro, tal como queríamos. Esto afecta nada más a la herramienta en que se hace. Pero podemos hacer una manera de que afecte a todas las herramientas. Vamos a ver los menús que tenemos. Si le damos con el clic derecho del ratón, tenemos ocultar regiones, con lo cual el dibujo de la región no se ve. Le tenemos que dar clic y cierro del ratón para verla de nuevo. Ocultar región interior. No vemos la región interior, con lo cual entonces podemos con más tranquilidad ir ajustando esto. La zona en que nos afecta. Y tenemos borrar región. Al momento en que borra región, se borra la región y el efecto, evidentemente. Tenemos este menú que nos dice mostrar regiones. Si se muestran, entonces nos las oculta y nos la muestra. Y podemos elegir varias regiones. Y nos encontramos con lo que dice borrar regiones seleccionadas. Podemos seleccionar varias y borrarlas. O sea, podríamos ir por este menú y por este menú. Y aquí también nos habla de cortar región, copiar región, pegar región y pegar región enlazada. El pegar región enlazada se refiere a aquello primero, la copio. Selecciono la región esta. Edito. Copio la región. Elijo otra herramienta. El balance de color. Y entonces podría simplemente pegar la región o bien pegar región enlazada. Pegar la región enlazada quiere decir que todos los cambios que yo efectúe en esa región se nos van a ir produciendo en todas las diferentes capas que tengan esta región. Pegar región simplemente pega la región y aquí podríamos, digamos, balancear el color aún y poner un pimiento de color verde. Esto podría ser una de las cosas que podríamos hacer. Esto podría ser una de las cosas que podríamos hacer. En el momento en que no vemos esta región, esta máscara, vuelve a la máscara, al efecto que tenía con la región. Si tenemos enlazada, nos cambiará en todas las capas al mismo tiempo todos los cambios que efectuemos. Pues bien. A ver qué más podríamos tener. Sí, ya lo... Ya creo que lo tenemos todo hecho. Vuelvo a decir, se puede esto afinar, según el efecto que queramos hacer, lo podemos afinar muchísimo. El efecto, dejando la zona de transparencia más pequeña. Entonces queda la región más afinada a la forma que queremos cambiar. Y, en fin, esto es lo que tiene la herramienta de regiones. Pues, podemos conseguir muchas cosas. Puede ser muy interesante. Podemos, por ejemplo, oscurecer cielos y mantener el resto de la fotografía sin tocar. Cosa muy interesante para corregir los cielos y darles un poco de color cuando nos salen esos cielos de color gris. Y, encima, estas herramientas o este tipo de trabajo, cuando oscurecemos cielo, tampoco precisa un ajuste tan preciso de la región a la forma real. Depende de lo que queramos hacer. Bueno, pues entonces, muchas gracias por ver los tutoriales. Espero que este tutorial os haya servido y os sea útil. Y, hasta pronto, hasta el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!